Yo también de morro a nubes de bandido Escuela de los herreras tengo conmigo Cualquier misión metiendo nunca me sorrío Mi barrio, industria, sé donde yo me la vivo Yo también de morro a nubes de bandido Escuela de los herreras tengo conmigo Cualquier misión metiendo nunca me sorrío Mi barrio, industria, sé donde yo me la vivo Yo en paz a dos, tres, allá en la loquedad Siempre la vivo a mi manera Reemplace mi barra, veintiuno loquedad Puro locote, bien calavera Príncipe morrito, nunca que no mueva Va a terminar bajo desde la tierra Saca un cuchillo que así se entierra Póngase verga o lo tomo a la verga Llega este fiel a que te va a panchar Mi barrio, veintiuno, no voy a olvidar Momentos perdidos que no regresan Tendidos al árbol como ese tarzán Tirando verga a su esposo y aquí chan Saludos al barrio de Lidra no más Lidra no más Gambinos Gang Gambinos Gang Gambinos Gang Si pide la historia completa no va a caber en una rola Cuando se atela resumo de otra distinta forma Que recién entre montañas y edificios Crimen adictos al delito Odio ser tan bueno andando bien intoxicado Amo el que lo escuche y en verdad puede entenderlo Odio no ganarlo como quiero pero amo gastarlo Creo que siempre odie el dinero por nunca necesitarlo Tanto pero siempre creerlo corto Bueno desde hace un tiempo malo Cuando me entre el diablo tiene rato que lo abro Que a veces no reconozco cuando con él Hablo de nuevo vuelvo sin irme De viejo quieren tacharme porque estoy aquí Desde los quince y hasta la vejez quiero rapearle Si la vida me lo permite la amo Aunque no evito que el exceso me la quite No se ni de donde sale soy un mago Meto mano en la gorra y del cráneo me salen Joyas sin truco existen porque lo hago La gente me ve y sordeada dice que sí Soy real y eso es lo más seguro carnal Confirmo al cien carnal Tú puedes intentar juntarme el poeta Si ninguno te sacará estas letras La similitud será entre ellas Yo me aviento a las estrellas Creyendo que ahí están las rimas Que ya soy una de ellas No lo sé y si sabes no creo que lo admitas Si sabes no creo que lo admitas Mientras piñada la ruidosa Para el envidioso yo la aprieto No tengo miedo Y yo sigo en la mía Andamos ready en el juego En el juego De chamaquito en las calles Historias ciertas, historias reales Que no le sale Tú a mí no me cuentas nada Mejor llégale a la grave A la grave A la grave En la clima la paso fumando con dos miskis Amor o no, respeto se mantiene siempre aquí Nunca sobrio bien Dis, respeto pa' mis mis No nos cagues el palo Te quitamos lo feliz Y que se creen tirando mierda Porque estoy al cien Gracias a mi Dios A la plaquita me va muy bien Y que se creen tirando mierda Porque estoy al cien Gracias a mi laquita Y a mi Dios Voy bien Yo también demorro A la nube de bandido Escuela de los CR La tengo conmigo Cualquier misión metiendo Nunca me sorrido Mi barrio Industria Sé donde yo me la vivo Yo también demorro Anduve de bandido Escuela de los CR La tengo conmigo Cualquier misión metiendo Nunca me sorrido Mi barrio Industria Sé donde yo me la vivo Y que vivas, La tengo conmigo Mode り Volote VS Mirk Subtitulado Interview Gracias.